Música ¿Qué tal? Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien Qué gustazo verte, aquí te lo traje, te lo presento Vamos a dar una vuelta entonces Vamos a dar una vuelta, qué gustazo, ¿cómo has estado? ¿todo bien? Sí, sí, todo súper No se escucha Está arrancado, está arrancado Puedo abusar del torque Tercera marcha Y voy a salir Suave Cuando cruzo muy fuerte Se oye en las llantas rechinar Cosa que yo nunca en la vida había escuchado Sí, ahora se escucha mucho estos sonidos que creo que te apuntan a dónde seguir restaurando Sí, correcto Ruidos del asiento de atrás, por ejemplo Tercera, o sea Se maneja como un carro automático Sí Pero tiene un desplazamiento Muy bueno Muy bueno Tiene un desplazamiento superior al otro de gasolina Tengo el que te conté Esta aceleración no lo tiene y toqué el acelerador Ajá Y, ok, cargarlo ¿Cuánto tiempo toma cargarlo? Cada 10, cada 20% una hora O sea, en 5 horas lo cargo completo En un conector de 220 de casa Usando la tarifa nocturna ¿Ah? Usando la tarifa nocturna Sí, usando la tarifa nocturna Es la idea Bien, ahora vamos a hablar sobre exactamente ¿Qué es un retrofit? Es el nuevo concepto Está dando vueltas Mucha gente ya no puede conseguir A veces repuestos para sus proyectos Y se presentó esta opción ¿Cómo fue que descubriste tu retrofit? ¿Fue un proyecto de pandemia? Correcto Fue pandemia Y nos encerraron Y estaba viendo videos de carros De carreras en YouTube De rally principalmente Y de repente en YouTube Me apareció estos Que actualmente ahora son Mis grandes amigos colombianos Eos Energía vectorial Es una empresa colombiana Y salió dando Creo que te mandé el video Un video muy bonito Dando una demostración De cómo Cómo ellos habían Modificado un bocho Y 100% eléctrico Vi el video unas 10 veces Y me quedé Dije No, este es el futuro Y pues estoy encerrado Y empecé Empecé a escribirles emails Les escribí como 3-4 veces Como a los 10 días Me contestaron Y ahí empezó la aventura Hicimos el trato En pandemia Hicimos el primer pedido De dos motores Uno de 10 kilowatts 72 voltios Y uno de 30 De 108 voltios Ok Y vino Vino Pero Obviamente China También en pandemia Mucho tiempo De traslado De los equipos Para acá Y Una de las condiciones Es que teníamos que recibir Más de 50 horas De clases La parte de acá Sí, aquí es donde todo sucede Aquí es donde todo sucede Aquí normalmente Encuentras un motor Realmente Un motor de un Volkswagen Y Solo tienes electrónica Y cables Bueno, entonces Ahí es donde Ahora estamos viendo El producto final Pero ustedes Recibieron la capacitación Y tenían el auto Y de repente Empezaron a montar Todo esto El auto Ahora se mira Pero todo como que Si así hubiera salido De fábrica Esto es Un trabajo muy fino ¿Cómo fue Que Que empezaron a trabajar En este proyecto ya Específicamente Este bochito ¿Le has puesto un apodo Al auto? El 01 El 01 El 01 Porque Tenemos pensado hacer muchos Entonces Para que Los repuestos Y el costeo De construcción Contablemente Le pusimos el 01 Tenemos ya el 02 Que va a ser El personal mío Y El 03 Que es una panel Mercedes Modelo 99 Una panel muy antigua La panel ya está A un 95% El otro El mito Todavía falta El motor viene en camino De esto Te cuento Lo único Que no tiene chance Donde ponerlo En otro lugar Es el motor El motor Está enganchado A la caja original Del Volkswagen Muy bien La caja De cuatro cambios Es lo único Que tú no puedes cambiar Todo lo demás Que es el cargador De baterías Este es el que carga La batería Que está aquí adentro Que es la de 72 voltios Este es el controlador Este es donde Donde sucede todo Donde yo te digo Que conecto aquí En un USB Y puedo Ampliar el rendimiento Bajar el rendimiento Subir la potencia Velocidad y todo Esto en muchos diseños Hay unos en México Y en Colombia Los ponen en la parte delantera Ok Pues se llama fácil interfase Pues sí Nosotros decidimos Ponerlo todo aquí atrás Para que el espectáculo Usted todo junto Este señor cargador Agarra 220 El cargador está allá atrás Y este es el de 12 voltios El cargador Que este señor Le pasa energía En caso de 72 voltios Y carga el equipo Y la batería Que está la original de él De 12 voltios Entonces ahora que está todo montado Este es un vehículo Que ya es funcional Me sorprendió Desde que veníamos manejando Uno puede tener Conversaciones Un bocho clásico Uno tenía que levantar Un poquito la voz Porque es un auto ruidoso Ahora ya no lo es ¿Qué autonomía tiene? Este en la configuración Comercial de alto rendimiento O el máximo rendimiento Tiene 100 kilómetros 100 kilómetros 100 kilómetros Suficiente para ir Regresar a cualquier lado Uno lo puede cargar Después de noche Y todo se vuelve a reiniciar Así es, correcto Y hay tarifa nocturna En Guatemala Así que cargarlo es Baja el costo Te puede llegar a ahorrar Hasta un 65% Hay ciertos números Que me pueden decir Hasta 68% ¿Qué si lo cargaras de día? No Comparado con un Con un fósil Con un carro original ¿Cómo fue Bienvenido Este retrofit En la comunidad De vehículos clásicos? Algunos se horrorizaron Dijeron ¿Qué le has hecho A ese pobre bocho? ¿Otros ya se están animando A ver cómo Lo electrifican A su modelo clásico? Agustín Te estaba esperando A ti Para que seas tú El que De la noticia Y no lo he presentado A la comunidad A la comunidad De los autos Coleccionables No lo he querido hacer Porque A ver Las redes son muy poderosas Y te quitarían La primicia Muchas gracias Y tú has sido Muy amable En ese sentido Y pues El tema El tema Yo quisiera Que fueras tú El que lo lagre Mandarles el link De todo Sobre ruedas Para mí Sería un gran orgullo Ante los amigos De la asociación De coleccionables Bueno Realmente Gracias por Esta exclusividad Hace dos meses Que lo pude ver Por primera vez Hemos venido Postergando Este reportaje Pero finalmente Tenemos tiempo de calidad Con el 01 Y Este es un proyecto Que inicia Una nueva aventura Para ti Un nuevo emprendimiento Porque recién Me mencionaste Muy rápido El tema De una panel Y en Guatemala Tenemos muchas paneles Que tal vez Fueron abandonadas Voy a decir Que eran como esqueletos Ahí en diferentes talleres Y tienes una excelente propuesta De empezar a electrificar esto ¿Es realmente rentable Hacer eso? Es rentable La idea De hacer retrofit A carros Que ya están En sus últimos Días Es realmente Lo que se está logrando En varios países De Sudamérica Colombia Y Brasil Agarran Las flotillas De carros Principalmente Los repartidores Que no No recorren Muchos Muchos kilómetros Los diarios Pasan Enfrente De las tiendas De barrios Parados 100 kilómetros Es un exceso Obviamente Las paneles Son más pesadas Se utilizaría Un motor De 108 voltios 30 kilowatts Suficiente Para menear Una Suburban O un pick up De doble cabina Muy bien Ahora Mucha gente Trabajó En este auto Con mucho corazón Estamos viendo Ahora unas fotografías Que nos compartieron Del proceso Impresionante Cómo empezó Cómo lo vemos Acá No sé si querías Mandar un saludo A alguien Que te haya colaborado En este Que haya pasado Muchas horas De trabajo Pues realmente Tengo A dos personas A mi socio Eduardo Cohen Que realmente Ayer lo operaron Y está Convalesciente En el hospital Y Arturo Rodas Mi jefe De mecánicos Tú lo conoces Nos acompañó En la categoría SP En el autódromo Nos acompañó En la Bramplix Y ha estado Conmigo Muchos años Él también Junto con Los demás Patojos Nos Nos complementamos Y aprendimos Un montón Sin ellos dos Yo te diría Que no hubiera sido Posible Y siempre Las esposas Que están Tolerando Este tipo De locuras Que al principio Han de Han de decir Es inofensivo Sí Es inofensivo Pero han de pensar Está loco Pero no se lo puedo decir Pero esa locura Al final del día Terminó en una En una realidad Que me va a encantar Que tú lo vayas A conducir Me encantaría Que le Le saques ahí Un poco La Las chispas A los motores eléctricos Bueno Realmente He manejado Un auto eléctrico En mi vida Este va a ser El segundo auto eléctrico Un retrofit Me da mucha emoción Porque creo que Esto le está dando También una apertura A un A una nueva vida A vehículos Que tal vez Tienen mucho cariño Por familias Y que restaurantes Se vuelven muy difícil Así que Solo te quedo ahora Ahí lo conducí Un ratito Perfecto Y te enseño Donde se echa la gasolina Perdón Donde se echa Donde se El ruido El sonido El sonido del futuro El sonido del futuro Tengo que acostumbrarme Más a frenar Porque la La naturalidad En que se adapta El pedal Acelerador Da muy buena información A quien lo conduzca Sí Y por el otro lado Tienes un pedal De un freno De 50 años Que es duro Efectivo Pero duro Sí Se siente totalmente La Pasado Futuro Sí Cuando voy solo Me mantengo en tercera Sí Por peso Salimos en segunda Y pones tercera Pero es muy rápido Ya también llegar A 60 kilómetros por hora Ya esto Yo Lo hemos calculado Con el celular Hemos llegado a 110 kilómetros Podría concluir Que El factor de la diversión Está Muy presente O sea Es un auto muy Muy coqueto Es que No me dan No me inspira De querer De quererlo presionar Al auto O sea Más bien Me gusta Cómo no se volvió Un auto violento No se volvió Un Frankenstein Mantiene Esta civilización Es un auto Urbano Y mantiene Esa esencia